Estamos con una entrevista con la licenciada Marta Tagle, vicepresidente nacional del partido Convergencia. ¿Cuál ha sido su experiencia dentro del medio político, dado que es muy difícil en un partido de creciente creación y también es difícil en el medio porque todavía prevalece mucho la idea de que los espacios principales se les siguen dando a los hombres, tristemente, porque no se les reconoce todavía como se merece a las mujeres? Pues mira, mi experiencia ha sido muy afortunada, creo que desde mi vida fue muy afortunada, sin duda es un camino difícil, pero he compartido con muchas otras mujeres de todas las ideologías y de todos los partidos políticos que el problema para que las mujeres participamos en la política lo compartimos, o sea, es el mismo problema lo compartimos con todas las mujeres. Sinceramente, sí, nos enfrentamos a un mundo compuesto básicamente por hombres, donde todavía hay mucha misoginia y marxismo, en el cual nos hemos tenido que venir abriendo paso y demostrando con hechos que tenemos la capacidad, la experiencia, la actitud, la determinación para poder formar los hombres. Y lo hemos hecho, creo que de manera cada vez más exitosa, hemos logrado además que cuando llegan las mujeres en estos espacios de toma de decisiones, hagamos leyes que nos ayuden a ir abriendo cada vez más espacios a las mujeres, no solamente en la política, sino nuestra inclusión y nuestros intereses, que todos los hombres, todas las mujeres, estemos en todos los espacios de toma de decisiones, en la política, en la economía, en la sociedad, porque la mujer tiene más que la mitad de la población. Entonces, ha sido un trabajo difícil, esperemos compartir esta lucha con muchas otras mujeres, hemos venido avanzando, hemos generado leyes, y lo que nos preocupa mucho ahora, y que hay que decirlo aquí en Coahuila, es que a pesar de que hay una ley de cuotas donde se habla de que se integrarían el 50% de candidatos a mujeres, el 50% de candidatos a hombres, no se está cumpliendo. El único partido político que está cumpliendo con esta ley es conducir. Tenemos la mitad y la mitad de candidatos, porque no son las que queremos decir las cosas en meros discursos, sino hacerlo una realidad. Y es importante que los ciudadanos sepan qué partidos están cumpliendo con lo que ellos mismos aprobaron en el Congreso. Porque a la hora de la hora, privan los intereses de los partidos políticos, de los grupos, de los partidos políticos, y no dejan pasar ni llegar a las mujeres. En Convergencia estamos inscribidos a apoyar a mujeres valientes, valiosas, como Eva Martínez Campos, como cada una de las candidatas que tenemos en Coahuila. Una importante acotación hace usted, licenciada, dado que yo he tenido la oportunidad de hace unos tres meses, en un evento de un partido político, un diputado local de Coahuila todavía mencionaba que los diputados, al momento de ser elegidos por los ciudadanos, los ciudadanos también votan por su plataforma política. Es decir, que las leyes o reformas o reglamentos que ellos aprueben allá, aunque la ciudadanía reclame la aprobación de ellos, no tiene por qué hacerlo, porque al momento de que creció el voto, ya quedó hasta ahí la acción del ciudadano para poder recriminarle a un diputado si hizo o no hizo tal cosa. Se me hizo sincero, pero también se me hizo algo, permíteme la expresión, hipócrita y hasta cínico, porque la gente piensa otra cosa de su legislador. No sé qué opina usted al respecto. Sí, yo creo que compartimos totalmente el atraso que existe en la ciudadanía, porque todos los políticos se han mantenido alejados de la ciudadanía. Cuando necesitan su voto, van, prometen, efectivamente hay propuestas de campaña, hay plataformas que no se están cumpliendo. Y eso no puede seguir así. Y la verdad de respuestas es que al final de cuentas a todos los políticos, hombres y mujeres, no están con la misma decisión. Para la ciudadanía, todos somos iguales. Y tiene razón la gente en creer eso, porque desafortunadamente una y otra vez los políticos les hemos quedado mal a los ciudadanos. Por eso es que en Convergencia estamos convencidos de que tenemos que dar una nueva cara, de tener gente comprometida y por eso es que estamos apoyando a ciudadanos que son conocidos en la comunidad por su trabajo anterior, por lo que han hecho en favor de otras personas, que ya han dado muestras de que realmente están preocupados, ocupados en el desarrollo de su comunidad, para que sean los que den la cara por este nuevo proyecto que se llama Convergencia y sean los que nos llevan a representar las voces de los ciudadanos a donde se toman las voces.